¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que el mejor del partido hasta ahora y tiene su recompensa porque pone a ganar a su equipo 1 por 0. Totalmente de acuerdo, el jugador más desequilibrante, el que más balón había tocado en la zona ofensiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol!